¡Uh! ¡Uh! Como si no me conocieras Como si ya no te acordaras Estoy tranquilo como siempre Y sé que no te necesito más Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Baila Como si no me conocieras No quisieras, como si ya no te acordaras, estoy tranquilo como siempre y sé que no te necesito más. Blá, 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 bl